La comparecencia para que se ilustrara a Vergoña Gómez porque no sabía de qué se la acusaba y después han hecho entrar nuevamente a los letrados y se ha decidido la suspensión y el señalamiento para el 19 de julio porque dice que no se le ha notificado personalmente la querella que presentamos nosotros a actuar. Lo cual es una vergüenza porque es un abuso de derecho porque el abogado podía haber presentado un escrito hace muchísimas semanas porque era público y notorio, es más, él sabía que éramos parte, pues diciendo que no se lo había notificado personalmente. Entonces, hacer el gasto que han hecho en policías, en medios además con un trato privilegiado que nunca ha sucedido, poder entrar por el garaje, bien, que ha cedido la decana, haber limitado a los medios de comunicación la presencia porque solamente se admitían tres agencias de prensa y tres periodistas sin ninguna razón. Bien, y alegando además que corría riesgo su integridad física, sinceramente una cosa absurda, sabiendo que iban a suspender el acto porque iban a decir exactamente lo mismo que han dicho hoy. Entonces, nos parece sinceramente un abuso y un exceso decir que no conocen la querella de actuar. En fin, que somos parte, hemos presentado varios recursos, hemos presentado varios escritos, entonces entendemos que, en fin, que es un trato que no se da a ningún otro investigador. Muy buenas noches, señoras y señores. Creo que con estas palabras de la acusación popular podemos resumir lo que ha sido la jornada de hoy. Ya saben todos ustedes, porque además desde este programa se lo hemos recordado en infinidad de ocasiones, hemos hecho la cuenta atrás. Hoy, viernes 5 de julio, declaraba la santa del trilero, pero ha hecho mutis por el foro. Así lo explica su abogado. Hemos comparecido hoy para prestar declaración y mi cliente no tenía ninguna duda en que quería colaborar con la administración de justicia. Por lo tanto, venía dispuesta a que si el juez aclaraba cuáles eran los hechos que son objeto de investigación, declarar. Ustedes saben perfectamente que cualquier persona sujeta a investigación tiene una serie de derechos, reconocidos en la Constitución y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y uno de ellos básico es tener conocimiento de los hechos que son objeto de la investigación. ¿Saben que hemos presentado...? Pues surgen muchísimas preguntas, ¿verdad?, sobre la declaración de la señora Begoña Gómez a la sazón, como saben, esposa del presidente del gobierno, que hoy tenía que prestar declaración frente al juez peinado. Pero no ha llegado, ha dicho que no declaraba y se ha dado media vuelta. La verdad es que efectivamente, oiga, la que se ha montado para lo que ha sucedido. Bien, hoy queremos ofrecer todas las respuestas a muchas de las dudas que personalmente yo tengo y que estoy convencida de que las comparten muchísimos de ustedes. Y contarles la verdad de una jornada tremenda. Es de viernes primero de julio. Incluso hoy quiero anticiparles que va a estar con nosotros el director de este programa, el titular del Mundo al Rojo, Jesús Ángel Rojo, que como podemos ver en estas imágenes, hoy se ha personado en el juicio más célebre. No podemos ver esas imágenes, bueno, pues las ofreceré dentro de un ratito. Y también nos va a contar su peripecia personal. No se ha personado como director de este programa, sino como letrado que es. Así que también tenemos ahí una jugosa experiencia que vamos a compartir dentro de un ratito. Y por supuesto, pues una magnífica nómina de colaboradores, de expertos que tienen la generosidad de compartir con nosotros el programa. Señoras, señores, bienvenidos. Esto es Al Mundo al Rojo y está efectivamente que quema, que para eso es verano. Y paso sin más dilación a enumerarles quienes van a compartir hoy programa con nosotros. Hoy estará Luis María Pardo. Vito Quiles, que también tiene mucho que narrar esta noche. Juan Carlos Bermejo. María Montero. Juan de Dios Dávila. Javier Pérez Roldán. Y como les decía, Jesús Ángel Rojo. Así arrancamos. Bienvenidos, señores y señoras. Empiezo por la dama, María Montero. ¿Cómo estás María? Bienvenida. ¿Qué tal? Pues hoy un día trepidante. Pero trepidante. Qué viernes, aparentemente, de agosto. Tranquilito, Juan de Dios. Voy igual a las noches, María José. De esto de tranquilo para ser el primer fin de semana que parece que ya está todo el pescado vendido. Bueno, de tranquilo nada. Y como siempre, pues escuchando una persona que dice que está en defensa, lo defiende el ministro de justicia, lo defienden 200 policías. En fin, es todo la mentira. Es verdaderamente el mundo al revés. Probablemente se crean que es una comedia cómica hoy el programa, pero les aseguro que no lo es y no se lo pierdan porque la cosa está muy seria. Quizá más seria que nunca. Una alegría inmensa saludar a Juan Carlos Bermejo. Bueno, pues nada, patada hacia adelante, como en la inmensa mayoría de los juicios mediáticos que hay en este país. Así que no sé si se nos será la última suspensión. Bien, venimos. Ustedes lo saben, el juez se ha suspendido, el juez ha suspendido la declaración de Begoña Gómez, la va a citar el próximo 19 de julio. Vamos a escuchar algunos detalles más. El juez instructor Juan Carlos Peinado ha acordado este viernes suspender la declaración de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a los 30 minutos de que se personara la investigada en su juzgado y ha fijado una nueva fecha para su declaración para el 19 de julio, según informan Europa Press fuentes jurídicas. Begoña Gómez ha comparecido este viernes ante el juez instructor quien la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Esta citación ha sido objeto de varios recursos por parte de la defensa de Gómez, dirigida por el exministro Antonio Camacho y por parte de la Fiscalía. Ambos entendían que tras la decisión de la Fiscalía Europea de quedarse con la parte de la causa relativa a las adjudicaciones de Red.es a una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés, que contaba con cartas de recomendación de Gómez, el juez debía especificar qué hechos mantenían viva la investigación. La audiencia provincial ya determinó que esos hechos que no eran los contratos que fueron abocados a la Fiscalía Europea, por la audiencia provincial se consideró que no había base suficiente para investigarlo. Antes de suspender la declaración, ha señalado ante el juez que desconoce por completo por qué se le investiga. Así lo confirman fuentes jurídicas que señalan que Gómez ha sido informada de las que ellas presentadas. En fin, este es el resumen. Primeras conclusiones. María, antes de marcharnos con Luis María Pardo, que ya nos está esperando para hablar de otro momentazo del día y es la declaración del rector. Señores, no se lo pierdan. Pues sí, dos declaraciones claves. La primera, una no declaración y como habíamos supuesto, si hubiera declarado realmente no habría respondido a las preguntas ni de la acusación popular ni prácticamente a nada por recomendación del abogado. Claro, Actioír había presentado esta querella contra Begoña Gómez hace unas semanas y ellos han acogido a que no hayan sido notificados formalmente. Pero bueno, es que eso no tiene que ver nada con Actioír. Eso tiene que ver con el secretario judicial, pero eso forma parte del sumario, como bien ha explicado el abogado Actioír. Desde luego parece que está claro que la esposa del presidente no tiene muchas ganas de colaborar con la justicia. Bueno, está claro que hoy no se encontraba en condiciones de responder. Ya veremos cuando venga el juicio el 19 si está en condiciones de responder. Esto no deja de ser una táctica jurídica, pero que lo que indica es la debilidad en la que se encuentra esta imputada. La mujer del presidente está con gran debilidad. Yo creo que la fundada sospecha social de corrupción cada vez va cogiendo más fuerza. Pero lo comentábamos, lo subrayaba también María. Hoy había dos declaraciones fundamentales. La no declaración que la verdad es que muchos ya estábamos esperando y la declaración del rector. Le vemos llegar en estas imágenes. El rector de la Complutense sí que se ha visto obligado a hacer el paseillo, Luis María Pardo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Luis María, bienvenido. Te has pasado la mañana en los juzgados. Has podido, eres un testigo desde luego de primera mano, pero te pediría centrarnos en esta declaración de enorme enjundía, que es la declaración del rector. Que como decíamos, él sí se ha visto obligado a hacer ese paseillo que le han evitado a la mujer del presidente. Bueno, la mujer del presidente es la presidenta del gobierno en funciones, porque lo que hemos visto hoy por la mañana en los juzgados ha sido un circo bochornoso. En todos los años de mi carrera profesional, Javier, que creo que está con vosotros, y todos los demás abogados de las agresiones populares, que podemos acumular decenas de años de ejercicios, jamás nos habíamos encontrado con semejante bochorno, donde, por cierto, el jefe de comunicación del Partido Socialista Obrero Español pululaba por la sexta planta. No sabemos en la condición de que ni cuanto menos si esto había sido comunicado a la decana y la potestad que tenía para estar en esa planta instruyendo a los equipos de seguridad que se encontraban allí de determinados periodistas que han venido a informar. Eso vaya por delante. Segundo, la declaración del rector lo que más ha asistido ha sido a lo siguiente. Básicamente, yo la resumo así. El rector ha intentado justificar desde un principio que su teléfono móvil privado lo tiene todo el mundo. Es una cuestión que, bueno, todo el mundo tiene el teléfono del rector de la competencia, tú le puedes llamar y él, tú le dices, oye, mira, yo quiero una catedra extraordinaria. Y te atiende, ¿no? Y te atiende, o sea, yo le llamo… Tú llamas y dices, oye, mira, tengo aquí… Vente a mi casa. Y viene a tu casa, no vas tú. Vale, vale, ok. Él viene a tu casa. La llamada es la siguiente. Secretaria de Begoña Gómez. Habría que ver qué secretaria es y si se pertenece al Palacio de la Moncloa, no pertenece. Bueno, eso ya se verá más adelante. Y te dice, oye, Goyane, que si te vienes para Moncloa, que tengo que hablar… Begoña tiene que hablar contigo en los temas. Y entonces él coge y se desplaza. Esa secretaria, perdóname, Luis, discúlpame, esa secretaria a la cual tú te has referido, ¿tienes constancia que sea la misma secretaria que se ocupaba de hacer el recobro de los alumnos de los másteres de Begoña Gómez? A ver, a eso no me llega, pero lo que tengo claro es que… Algo he oído. Algo he oído. El rector, el rector se traslada, como ha afirmado en la Moncloa, allí departen sobre la cátedra, no ve al presidente del gobierno en su domicilio, no le ve, tampoco ve a Barrabés, no ve a nadie, solamente ve aparecer a la mujer del presidente del gobierno, presidenta, a todos los efectos. Y, bueno, charlan, tienen una conversación animada y a raíz de ahí surge ese máster, donde, por cierto, ha reconocido un poco esquivamente hasta que el juez se ha, digamos, enfadado, un poco, porque estaba evadiendo alguna respuesta y ha reconocido que no existe un máster, básicamente, como el de Begoña. Me parece que ha dicho, no puedo recordarme ahora mismo porque hay 50 o 51, creo que esa ha sido la frase exacta, podría haber alguno, no lo sé, ha entrado en una duda. Y, al final, preguntado específicamente sobre las condiciones que tienes que tener para ser codirector o director de un máster, ha quedado, yo creo, suficientemente en evidencia de que Begoña Gómez, al no tener titulación y arrastrar una titulación sobre el desarrollo sostenible de la transición ecológica digital sobre el mundo yupi, pues era suficiente para que tú pudieras tener una supercátedra. Por cierto, que debajo de 100.000 euros están ni menos que Deloitte, Indra, Google, Caixa, Reale y un sincín de organizaciones privadas que hicieron, entre comillas, de patrocinadores o supuestos patrocinadores de esa cátedra en sostenibilidad y transformación digital. El rector está viendo también cómo puede peligrar su silla. Bueno, yo he transmitido a mis compañeros lo que he visto en la declaración, Jesús estaba, hemos podido hablar con él también, estaba Javier, bueno, pues yo tengo una impresión judicial de lo que ha pasado ahí, es más, yo creo que lo contará luego Javier seguramente, el juez llama la atención a Camacho, le llama la atención y le dice, oiga, usted decide mirar o insinuar o dirigirse o hacer gestos a respecto de las preguntas que se están realizando. Esto además, para aquel que no entienda cómo funciona una sala de instrucciones común, que los abogados mantengamos una compostura ante esas declaraciones, porque puede aparecer un testigo y entonces, si yo, por ejemplo, imaginaros una casualidad, yo he hablado con el testigo, le he dicho, oye, si te preguntan tal, o te preguntan Pascual, tú me miras, yo te miro, yo tal. Son cosas que sufrieron dentro de las salas, ¿no? Y bueno, el juez de eso lo ha querido cortar prácticamente de raíz y creo que ha sido al inicio, o después de que él estaba interrogando y se ha percatado de cierta actitud que le ha levantado un asoste sobre esto. El rector ha declarado muy bien, muy bien, excelentemente bien diría yo. Así que en tu opinión ha hecho una buena declaración, ¿crees que va a salvar los muebles? Como última pregunta. Magnífica. Bueno, sí, lo que hace normalmente esta gente es delegar en los siguientes. Usted tenía, no, yo no, el vicerrector, ¿por qué? Porque tenía una comisión mixta. Va a pasar el muerto a otro, ¿no? Es decir, que no. Bueno, ya lo sabes, que al final el responsable en todas estas situaciones que se producen, vamos a decirlo, en ilíquidos penales administrativos, al final se va delegando, se va delegando, se va delegando, y al que le lleva el tuerto es a ti, querido director de, lo que sé, general, de un puestillo, y a mí me vais a meter a mí el marrón. Sí, te lo vamos a meter a ti, claro. Y dices, pero si yo no he hecho nada. Pero siempre tiene que haber un responsable de algo. Hay un bien mayor, ¿no? Esa es la sensación de negación absoluta. Hay un bien mayor, ¿no? Luis María Pardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, aquí hay un bien mayor de proteger a la presidenta. Sin la más mínima duda. Luis María Pardo, muchísimas gracias. Un saludo. Un abrazo. Saludos a todo el mundo en platos. Muy buenas noches. María. Pues sí, realmente como está apuntando el rector, tal como nos transmiten abogados de la acusación popular, lo que ha hecho es tirar balones fuera. De hecho, ha dicho cosas que habíamos dicho ya además en esta casa, como que hay un consejo de gobierno de la Complutense, hay un comité de seguimiento de estudios, que realmente son los que pasan ese filtro de calidad, tanto de las catedrales como del máster. O sea, que ha hecho el rector de la Complutense delegar, como dice muy bien Luis, en los siguientes subordinados de la Complutense. Pero es que hay un dato muy importante también que apuntamos aquí ya hace tiempo, y es que Blanca de Juan, quédense con este nombre, era la coordinadora del máster de Begoña Gómez y ella era el enlace con el consejo de gobierno de la Universidad Complutense. De hecho, nosotros desde el cierre de cita le escribimos varios correos, haciendo un listado de preguntas sobre todo esto y nunca nos contestaron. Vamos a continuar naturalmente con el impacto y la importancia que tiene la declaración del rector, porque efectivamente hoy esperábamos dos declaraciones, pero una, la más importante, ha sido la no declaración. Acteo Ir, por ejemplo, está diciendo que le parece un abuso de derecho que se haya suspendido la declaración de Begoña Gómez. Vamos a escucharlo. En el día de hoy se ha suspendido brevemente la comparecencia para que se ilustrara Begoña Gómez, porque no sabía de qué se la acusaba, y después han hecho entrar nuevamente a los letrados y se ha decidido la suspensión y el señalamiento para el 19 de julio, porque dice que no se le ha notificado personalmente la querella que presentamos nosotros. Ahora comentaría posteriormente, efectivamente, que parece un abuso de derecho. ¿Cómo lo analiza Juan Carlos Bermejo? Yo, siendo pragmático, el juez, si te cita a declarar y de repente decide suspender la declaración, es porque no le queda más narices, porque si no un juez te obliga a que hables, aunque luego tú te puedes amparar el derecho de una declaración, que eso es otra historia. Bueno, pero que es aplazar la monía, dicho sea de paso, me parece amigo. Pero que vamos, que si ha hecho eso es porque algo ha ocurrido, de defecto, de forma o lo que sea, y que no le ha quedado más narices que suspenderlo, porque si no, no lo hace. Es más, le ha dicho al señor Camacho, al abogado, dice, mire, si quiere, porque esto es por una ampliación de la querella, es decir, la querella de acto oír, parece ser que la han ampliado. Y entonces eso, alguien, quien sea, un funcionario o lo que sea, pues no lo ha modificado a la persona investigada. ¿Qué pasa? Pero creo que es la primera persona en España que no sabe de su causa. Ha pasado. Yo he ido a declarar a juicios y yo, como testigo, he ido allí, y de repente me ha dicho el juez, vayas a su casa y ya le citaré el otro día, porque ha pasado no sé qué. Pasan cosas en las comparecencias, pasa no sé qué y no sé qué. Entonces yo cojo y me voy a mi casita. Entonces, en este caso, ¿qué ha pasado? Eso. Le ha dicho el juez al señor Camacho, pues mire, si quiere, esta es la ampliación, se la lee en dos horas y vuelve. Y dice, hombre, no. Vale, ya está. Punto. El día 19 y ya está. Y esto otro que ha dicho del señor rector, yo, claro, como juez, yo no soy un juez, pero yo, si soy el juez, no convoco al rector, porque el rector es una persona que gobierna a decenas de miles de personas dentro de una organización enorme y gigantesca. ¿Cuál es la, en cualquier caso, la reflexión? Con lo cual tiene una salida muy fácil el rector. Bueno, ¿qué motivación tenía Begoña Gómez para no declarar hoy? Era, desde luego, podía ser una actuación que ya conocíamos, de hecho, en este programa, en esta casa, en el día de ayer, pero quiero decir, es postergar la agonía. O sea, que así a bote pronto, ¿qué pensáis? ¿Qué hay detrás de esta estrategia? Yo creo que, claramente, es una estrategia jurídica. Creo también que no se encuentra en condiciones de responder, porque si no hubiera dicho, oye, pues vamos ya a responder y intentar acabar con esto cuanto antes. Con respecto a lo que dice Juan Carlos del rector, pues hombre, yo creo que evidentemente tiene que ir a declarar el rector, porque lo que ha quedado claro y patente, y evidente, es que fue el rector el que fue al Palacio de la Moncloa, a requerimiento de la mujer del presidente del gobierno, el que fue a hablar de esta cátedra. Otra cosa es que luego los procesos que se desencadenan, pues tienen los procesos que tenga la Universidad Computense, pero evidentemente el principal responsable es el rector. Es decir, lo que no se puede negar, y esto es normal en cualquier organización, es que el jefe de esa organización no pueda alegar que tiene miles de empleados y no ser el responsable de un posible delito de corrupción provocado por él y por la, presuntamente, evidentemente, y por Begoña Gómez, también este presunto delito de corrupción. Si tú eres el rector, eres el responsable de las cátedras, eres el responsable, por eso tienes el sueldo que tienes, por eso tienes el puesto que tienes, y por eso no puedes esconderte. Y lo que ha quedado patente es que el rector, ni más ni menos, a requerimiento de Begoña Gómez, ha ido al Palacio de Alamoncloa. Yo llamo al rector de la Computense y puedo asegurar aquí que primero no me coge el teléfono y segundo, lo último que hace es venir a mi casa. Vamos con otra de las reflexiones que hemos hecho muchos. Recuerdan que ayer desde este mismo programa les contábamos que se había pedido que no se grabaran imágenes de las declaraciones de la esposa del presidente, cuando hemos visto las de la Infanta, las de Rajoy, en fin, unas cuantas ya hemos visto. Y por otra parte también se pedía entrar por el garaje, que no, no hacer el paseillo. Si sabía que no iba a declarar para que monta este pollo con no me graben las imágenes, si tenía clarísimo, insisto, que iba a hacer mutis por el foro. Bueno, realmente eso que acabas de decir es una puntualización muy importante. Primero vamos a dejar claro también que Actioir ha presentado una querella, que es la que hoy han alegado que no la habían notificado por defecto de forma, aunque la pudieran conocer porque está dentro del suelo. Hoy estará con nosotros Actioir también. O sea que lo vamos a tener todo en este programa para formular las preguntas oportunas y que contesten por los protagonistas. Y aparte que Actioir ha presentado una querella más por el caso Software, que también están a la espera, que ha llegado ya a Juega 41, que es a mitad trámite. Es decir, va a haber una acumulación de querellas. Por otra parte, el tema de... Ha llegado aproximadamente con 15 o 20 minutos de retraso, ha entrado en la sala. O sea, ya se ha retrasado unos minutos Begoña Gómez. Por otra parte, es por ley obligatorio... Eso no parece muy normal. No. Es obligatorio además que se grabe con vídeo y audio. Las dos cosas porque lo dice la ley. Ella pedía solo audio. Y en eso se estaba, de hecho. Y luego también es que es una victoria pírrica, que eso no iba a ocurrir nunca. Y su abogado lo sabe perfectamente porque la ley marca que la tiene que grabar con vídeo y audio. O si no, que el secretario judicial tiene que, como la antigua sanza, dar fe de todo y apuntarlo todo. Pero es que además es cuestión de horas, porque ya la acusación popular, las partes, han pedido el vídeo de la comparecencia de ella y que se filtra a los medios de comunicación. O sea, es cuestión de horas que la veamos ya en imágenes en los medios de comunicación declarando ante el juez. Madrid critica que, en fin, en la declaración de Begoña Gómez desde luego se ha tratado no como un ciudadano cualquiera, sino dicen que como un jefe de Estado. Es que es todo un sinsentido. Es decir, lo que se está diciendo es ha abusado de su posición y lo está negando. Pero cuando va al juzgado está de nuevo abusando de su posición porque, hombre, yo voy a declarar a un juzgado y desde luego no ponen 200 policías a mi servicio para evitar que me molesten. Es decir, no somos un ciudadano igual. Evidentemente, cuando ella hizo ese negocio, pues para esa fundada sospecha social de que es culpable de corrupción, él, ella, perdón, porque evidentemente luego el marido tendrá que decir también qué es lo que pasaba y qué ha pasado ahí en sus cuentas corrientes, es la de su hermano, en la... En fin, porque es todo un entramado. Hay una fundada sospecha social de que es todo un entramado, ¿no? Que el centro es Pedro Sánchez, aunque es su mujer, su hermano, pues la fundada sospecha social es que están involucrados. Pero claro, decir, que monta un negocio en el que jamás había hecho ningún tipo de negocio de ese tipo. Lo hace justo cuando su marido es el presidente del gobierno y es justo el que reparte los fondos públicos. Curioso. Curioso que el rector, ni más ni menos, es el que va. Curioso que Indra, que, en fin, que otras empresas importantes, que para mí, pues ya pierden mucha... Y creo que eso debe pasar también a una factura de esas compañías, ¿no? Porque al final, hombre, colaborar en posibles actos de corrupción, de conflicto de intereses, hombre, pues primero el compliance de cada una de esas compañías deberá decir algo también. Deberá decir algo porque eso está regulado y está penado. No sé, el cumplimiento de Indra, el jefe de cumplimiento de Indra, el director de cumplimiento de Indra, tendría que decir algo. Pero sí creo que les debe de pasar factura a estas empresas. Pero claro, que Indra haga un software, que ese software luego se registre a nombre de la mujer del presidente del gobierno, o sea, es todo un sinsentido. Y te dicen, no, no, yo soy una ciudadana normal, esto lo he hecho porque, joder, y va al juzgado y va con 200 policías e impide que la gente esté cerca, que le dé su calor popular, ¿no? Porque tendrá también gente que le diga que qué guapa eres, supongo. Pero bueno, han evitado todo tipo de... Ese calor popular que tiene Pedro Sánchez que se acerque a ella. Tenemos además nosotros imágenes en exclusiva que este programa ha grabado a primera hora de la mañana. Estaba ya allí antes de que se personara 20 minutos tarde, como subraya nuestra colaboradora María León. Les vamos a ofrecer imágenes que las van a disfrutar. Ya verán, ya verán que sí. Si ha tenido un trato de jefe de Estado, deberían haber tenido un trato más normalizado con ella o efectivamente que entrara por el garaje tenía que ver con un asunto de seguridad porque alguno pensaba que la iban a linchar. Pregunto. Bueno, vamos a ver. Es que... Es la mujer del presidente del gobierno. Vale, vale. Y es la que está acaparando las portadas de los medios desde hace no sé cuántos meses. El riesgo. Esto es como cuando declaran de alto riesgo un partido de fútbol. ¿No? ¿Por qué? Dicen, joder, es que juegan no sé quién contra no sé quién y los aficionados de esos son muy borricos. Bueno, pues esto es lo mismo. Hay mucho borrico por la calle últimamente. Lo hemos visto. De todos los pelajes. Entonces yo veo lógico que... Vamos, y que vayan 200 policías no sé cuántos. Pero es lógico que vaya. Porque es que hoy es la mujer del presidente del gobierno. Mañana no lo sé. Pero hoy es... Denuncian la censura de Televisión Española al no informar sobre el trato de favor a Begoña Gómez orden de Moncloa. Dicen en este asunto y la realidad es que el ente público que nos cuesta un ojo de la cara y parte del otro pues la verdad es que sobre estos asuntos se echa bastante arena encima. Bueno, realmente como por esta investigación que he cubierto incluso actos de Casa Real puedo decir y juicios muy mediáticos que jamás ha visto un despliegue semejante. Pero además desde primera hora de la mañana la UIP además tenía la coordonada delimitada perfectamente en la zona. Los periodistas no podíamos estar en la entrada principal del juzgado. No podíamos estar en esa placita pequeñita que se forma en los juzgos de Plaza Castilla. Ya teníamos que estar obligatoriamente en la zona de enfrente con unas vallas muy limitadas para la prensa. Y esto era lo que estaba ocurriendo. Yo creo que han conseguido el efecto contrario. Porque luego lo contarán otros protagonistas del día de hoy que hemos tenido una jornada muy intensa pero diferentes periodistas que han entrado en el juzgado se han filtrado imágenes vídeos u otros al final. O sea, que pasa lo inevitable. Cuanto más quieras constreñir a la prensa en este país más vamos a tratar de tener imágenes inéditas y de contar lo que está pasando. Por lo tanto el despliegue de hoy yo no lo veo todo tan justificado. Creo que si está tan tranquila no tengo que que haga el paseillo pero sí bueno que no hacía falta llegar a estas medidas tan extremas y menos con la prensa que somos gente pacífica y que estamos en una democracia. Los informativos de Televisión Española han vuelto a ocultar en el telediario una noticia contraria no solo ya a Pedro Sánchez sino también directamente a su esposa Begoña Gómez tal y como ha denunciado la plataforma Televisión Española Libre en la red social X antes Twitter la información sobre el trato de favor de Begoña Gómez en su declaración de este viernes han sido censuradas en el telediario la misma plataforma asegura en su mensaje publicado en la red social que los redactores hablan por orden de Moncloa una vez más Antena 3 Noticias sí ha informado a sus espectadores de una noticia que Televisión Española bueno pues no no ha querido ofrecer a los suyos bueno ahí estaba Vicente Vallas Bueno yo y volviendo un poco como comentaba antes Juan Carlos efectivamente es la presidenta del gobierno de España entonces evidentemente tiene que tener las medidas de seguridad propias a ser la mujer del presidente del gobierno lo que pasa es que eso mismo le pasa cuando hace negocios sigue siendo la presidenta sigue siendo la mujer no la presidenta sigue siendo la mujer del presidente del gobierno se refiere a ella como presidenta en el partido entonces pues evidentemente cuando vemos que tiene un trato de favor no solamente ahora es decir que es razonable que le ponen 200 policías un helicóptero y la gente tiene que estar pues no sé 50 o 100 metros alejada con un cordón impidiendo la libre circulación que tenemos derecho a la libre circulación pero lo impiden por razón de fuerza mayor pues eso mismo pasa cuando hace un negocio esta señora y lo estamos viendo mira que bien traído el rector de la Complutense vemos que está Indra vemos que están determinadas compañías Google en fin y otras entidades financieras pues efectivamente es que es la mujer del presidente del gobierno es que no puede hacer paso la palabra a Juan Carlos Colmenarejo que ha empezado a escuchar la disertación de nuestro querido Juan de Dios y ha empezado a reírse iba a decir por lo vagini pero no, no es cierto lo ha hecho casi escandalosamente a ver yo ya os he dicho aquí hace bastante tiempo que este matrimonio es más tonto que pichote lo he dicho varias veces ya porque es que no tenían la necesidad de meterse en estos follones dicho esto independiente de la inmoralidad que pueda tener eso de que te den una cátedra por la cara A y por la cara B de que si hace cartitas de recomendaciones para sus colegas tal eso puede ser inmoral asqueroso irreprobable como queramos llamarlo muy épico pero yo yo te digo y esto lo veremos cuando hay una sentencia si es que la llega a ver que no lo sé te digo que en no hay un tráfico de influencias en este caso porque los tráficos de influencias y los que tenéis experiencia en tribunales María es muy evidente eso va es un tema jerárquico es decir uno que manda le dice al que menos manda hace esto y dale esto a fulano porque te lo digo yo y si no lo haces entonces tendrás consecuencias luego ese fulano algunos denuncian y entonces les hacen la vida imposible y a los que no denuncian que son la mayoría pues obedecen y mandan pero cuando alguien denuncia les hacen la vida imposible y a eso acaban un juzgado acaban ¿cómo se dice? condenando a ese que hace el tráfico esto no es un tráfico una carta no es un tráfico es otra cosa pero eso ella no le está diciendo a nadie dale esto no sé qué y lo otro te quería hacer una pregunta María ¿qué ha pasado con las pesquisas con los patentes y marcas? ¿qué se sabe de ese tema? porque eso es fundamental para saber si esa mujer se ha quedado con un software que han desarrollado de forma altruista otras compañías hay que saber si ha ido esta señora al registro de patentes y marcas y ha registrado ese software a nombre de su empresa eso ¿qué? ¿no había alguien encargado eso? si María Montero puede dar una contestación rápida tenemos a Vito Quiles que la ha montado igual Vito sabe algo brevemente la clave de este caso como está diciendo muy bien él no va a ser prácticamente con influencias porque eso es muy difícil además de demostrar pero si el caso software ya lo llamamos el caso software en la prensa donde realmente aparte que hay que ver si ese software que está alojado una parte de tres páginas que tiene Begoña una parte está alojada en Estados Unidos y otros correos electrónicos tanto de la web como del máster está en Alemania si eso lo paga la Complutense si lo paga de una manera externalizada y realmente cómo eso ha sido posible cómo se ha contratado y si la Complutense lo sabía o no y si lo ha permitido esa es una de las grandes claves está con nosotros Vito Quiles esta mañana se ha personado como no podía ser de otra manera en los juzgados de la plaza de Castilla pero la verdad es que se ha organizado está toda la prensa buenas noches Vito está toda la prensa llena de titulares del tipo Vito Quiles se ha colado en los blindados juzgados de plaza de Castilla la ultraderecha ha ocultado a Vito Quiles para pasarlo a los juzgados de plaza de Castilla incluso en algún medio se apuntaba Distrito Televisión como los responsables de haberte colado pero la cosa no es así ni de lejos y queremos que nos lo cuentes tú bienvenido Vito muy buenas noches a todos buenas noches y gracias por invitarme no bueno la verdad es que creo que no sería apropiado por mi parte que empezara a gastar o a perder tiempo en desmontar todas esas estupideces que dicen los progres y que realmente no apuntan a absolutamente nada cierto porque si realmente la persona que hubiera acudido ya a declarar no fuera Begoña Gómez sino a lo mejor un presidente del gobierno del Partido Popular como ya fue en su día o la señora Infanta los periodistas no se plantearían ni de lejos cumplir las más estrictas directrices que ha orquestado o que ha enviado el gobierno el problema es que como era Begoña Gómez la mujer de la autócrata la que acudió al juzgado a declarar pues entonces los periodistas se han refugiado diciendo que es que bueno no se había habilitado una zona para ellos hay que respetar las normas hay que cumplir la ley claro ellos cumplen la ley cuando informativamente el acto o el suceso no les interesa y sobre todo no les beneficia electoralmente al Partido Socialista pero cuando realmente si les interesa porque quieren atacar y hacer daño a los de siempre no cumplen la ley y si que les interesa ir a hacer fotos a Rajoy a la Infanta y a otras muchísimas personas que han acudido a los juzgados a mi mismo incluso cuando fui a declarar por una orden de detención errónea y falsa fueron a la puerta a hacerme fotos ahí no les interesaba la ética ni la moral periodística pero ahora sin embargo se han vuelto muy escrupulosos porque es la mujer de Sánchez la que les ha dicho que no que no la graben a mi me parece una vergüenza sobre todo porque hemos llegado a una situación en la que ya no se está respetando ni el más elemental objetivo del periodismo que es buscar la noticia directamente actúan como auténticos lacayos del gobierno la prensa española a la que no se le ocurre ni de lejos ir a preguntarle a la esposa del presidente del gobierno algún asunto de actualidad o hacer alguna foto y yo creo que en el día en el que todo el planeta está hablando de que la mujer de Pedro Sánchez se declara por delitos de corrupción creo que lo más sensato es que los medios de comunicación intenten buscar esa foto ellos no lo hacen porque les paga precisamente la persona que declara por corrupción su gabinete su familia y su equipo de gobierno tú has sorteado a los agentes ¿has utilizado alguna treta ilegal para intentar llegar a los juzgados y cubrir esta información en el día de hoy? no, para nada los que han utilizado tretas ilegales son ellos que han puesto su servicio a servidores públicos y a funcionarios del juzgado que para lo único que están es para garantizar la seguridad de los miembros de la judicatura y de las personas que pueden declarar y lo que han hecho ha sido actuar como matones del gobierno del partido socialista y se han puesto delante de los asistentes al juzgado a intentar impedirles que hicieran fotos fíjense ustedes al nivel que hemos llegado o sea vigilantes de seguridad encargados de simplemente garantizar la seguridad del personal del juzgado dando indicaciones efectivamente vamos a ofrecer además esas imágenes grabadas en exclusiva por distrito televisión efectivamente una persona de seguridad diciéndole a los periodistas y a las personas que estaban allí que bajaran los móviles tremendo Vito Quiles bueno contaron en exclusiva un momento que ha sido realmente la Moncloa quien ha dirigido el funcionamiento del juzgado en el día de hoy y esto es lo que deben saber nuestros espectadores porque es muy grave ha sido digamos el encargado de organizar la planta del juzgado donde declaraba Begoña Gómez el que le preguntaba al jefe de seguridad de Moncloa lo que teníamos que hacer y a dónde nos llevaba es decir Pedro Sánchez dirigiendo a los medios de comunicación a los periodistas y a los asistentes del juzgado y dirigiendo el funcionamiento y el control de un juzgado en España es que yo creo que la gente no es cuestión de la gravedad de esto es decir el gobierno enviando a funcionarios públicos a tapar a periodistas a tapar a cámaras a molestar a asistentes todo ¿para qué? para evitar la foto de Begoña Gómez y claro cuando se ha plantado allí una persona de en fin del propio Juego de Datas de Castilla para en vez de tener un propio criterio impulsar sus acciones de forma individual preguntarle al equipo de gobierno lo que tenía que hacer pues imagínense todos ustedes ¿no? en qué clase de dictadura estamos pues en este punto lo dejamos agradecerte muy sinceramente que hayas estado con nosotros hoy y también que nos hayas dado desde luego esa exclusiva gracias Vito Quiles un abrazo muchas gracias un abrazo gracias buenas noches vamos a seguir con este asunto pero permítanme que antes de hacer nuestro primer alto en el camino les dé un buen consejo sobre su colesterol miren el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares y bueno es verdad que hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunas no son modificables como por ejemplo nuestra edad que le vamos a hacer o los antecedentes familiares tampoco pero oigan es que en otros casos si podemos actuar simplemente manteniendo una dieta y un estilo de vida saludable y bueno realizando un ejercicio físico con cierta regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora Cuenzima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias en tiendas especializadas en el 91446000 o en parafarmaciasmundonatural.es regresamos enseguida ni se muevan del sillón o de donde estén ni se muevan pegaditos al dispositivo desde el que nos están viendo porque no saben todo lo que tenemos que compartir con ustedes ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de mundo natural La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de mundo natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de mundo natural Y arrancamos este segundo bloque advirtiéndole que tenemos todas las respuestas todas las dudas que son muchas con María Montero a quien anteriormente he llamado yo María León seguramente porque me recuerda a la actriz es tan guapa como ella pero bueno creo que le da sopa con ondas verdad en su información y su análisis y también con Juan de Dios estamos en el día de hoy y con Juan Carlos Bermejo vamos a saludar como les decía anteriormente hoy a Jesús Ángel Rojo no solamente para buscar su opinión que tengo para mí naturalmente que ustedes quieren escuchar sobre un día para la historia sino también para que nos cuente su particular experiencia hoy en los juzgados de Plaza de Castilla él se ha personado como letrado hola buenas noches María José hola muy buenas noches quería sobre todo que nos comentaras que hay entre estos dos vídeos que yo quiero compartir con los telespectadores el primer vídeo es el responsable el titular de este programa llegando a los juzgados de Plaza de Castilla tenemos el vídeo y ahora quiero por favor que observen este segundo vídeo por favor obsérvenlo con detenimiento vemos a Jesús Ángel Rojo rodeado de policías ahí se acerca también el abogado José María Pardo con quien hemos hablado anteriormente bien muchas gracias por observar estos dos vídeos porque me gustaría preguntarle a Jesús Ángel Rojo que nos explicara qué ha pasado hoy 5 de julio entre estos dos vídeos que hemos compartido en los juzgados de la Plaza de Castilla yo como letrado como abogado como abogado del ejercicio que estoy asesorando a una de las partes y acompañando a una de las partes cuando hemos llegado a las inmediaciones de Plaza de Castilla pues hemos visto una actitud pues muy agresiva por parte de de la policía que estaba allí sobre todo de los cuerpos de seguridad del estado en el sentido de que desde el minuto uno ha habido una presión una persecución que a todas luces pues estaba fuera de lugar en el sentido de que estábamos en la vía pública y nos estaban empujando hacia un lugar hacia otro lugar no nos dejaban acceder a la zona de prensa para hacer las declaraciones oportunas enseñándole las acreditaciones oportunas no sólo como abogado que estábamos de alguna forma aconsejando a una de las partes sino en el sentido de que parecía que había unas órdenes de intentar pues que la gente no estuviera allí de hecho había más policía que manifestantes en las inmediaciones de plaza de Castilla es lamentable ver que se utilicen tantos recursos del estado como se han utilizado pues hemos visto muchísimas lecheras allí muchísimos policías de uniforme también hemos visto lo que es la policía secreta servicios de seguridad de Moncloa etcétera un gasto terrible para que una señora se presente allí y se saque de la manga que no ha sido notificada por una que de ella si esto le pasa a cualquiera de los comunes seguramente que le meten un puro directamente hemos visto luego como Begoña Gómez cuando llega a los a los juzgados o directamente tiene que subir a juzgado 41 sale del ascensor a toda velocidad que imagino que es una imagen que hemos sacado en exclusiva que cuando entra junto cuando va a declarar ante el juez ahora vamos a ver todas esas imágenes Jesús Ángel en un vídeo que se ha editado con algunos momentos muy singulares exactamente pues si ves ese momento es increíble que llega 15 minutos tarde vamos a ofrecerlo porque también lo tenemos con una pieza suelta déjame que te lo explique porque es que esto es muy importante ha llegado 15 minutos tarde ha entrado directamente a los juzgados cualquier persona que haya ido a los juzgados lo primero que tiene que estar allí es previamente 15 minutos antes un funcionario público le va a pedir la documentación o el DNI y esperando allí tendría que entrar lo que hemos visto no solo que ha entrado directamente a la declaración del juez han echado a los abogados para que ella hable luego ha habido una actitud cuando un imputado declara tiene que declarar de pie ella se ha sentado de piernas cruzadas en definitiva hemos visto que se creen que que España suya que hay una doble justicia y si eso le hubiera pasado cualquiera de los mortales directamente hubiera sufrido las consecuencias jurídicas que eso corresponde en definitiva lo que estamos viendo lo que estamos viendo es la actitud prepotente de una señora que junto a su marido se creen que son dueños del país que todas las instituciones del país tienen que estar a su disposición y que bueno se han sacado de la manga que no han recibido una querella y que no estaban notificados de esa querella y que no saben de qué les acusan cuando todo el mundo todo el mundo que estaba allí sabía perfectamente por qué Begoña estaba imputada y ella perfectamente bueno la verdad que el juez peinado ha sido muy inteligente porque digo para no cometer ningún error procesal dice no me importa se lo vuelvo a notificar y usted viene el día 19 y una pregunta una pregunta como letrado que es como efectivamente has accedido hoy a los juzgados de plaza de castilla como letrado y además con justicia europea esto no es alargar una condena nunca mejor dicho es decir qué interés puede haber en aplazar hasta el 19 de julio un momento que se está llevando lógicamente la imagen pública de la Moncloa ¿por qué arriesgar? es una pregunta que te hago como letrado como abogado Jesús Ángel hombre yo creo que lo que han pretendido es buscar cualquier excusa porque hay una cosa muy importante cuando le notifican a Begoña Omez no se lo notifican directamente a ella se lo notifican a su jefa de seguridad en Moncloa las notificaciones tienen que ser personales y sobre esta trampa que ellos lo han organizado muy bien la han intentado preparar una trampa al juez peinado en el sentido de cuando se presentan allí decir que ellos no se les ha notificado ninguna querella ninguna demanda perdón ninguna denuncia etcétera eso es una trampa para ver si picaba el juez peinado y luego posteriormente poder denunciar pues algún un vicio en el proceso por supuesto que es la procuradora o procurador de Begoña Omez tiene todas las notificaciones pero las notificaciones tienen que ser personales a la persona que es imputada como no fue personal sino que lo cogió en su momento la directora de seguridad de Moncloa pues han utilizado ese truco para luego intentar pues meter esa esa excusa de que hay un error en el procedimiento de que hay una indefensión y que por si claro si no te han notificado la querella como te vas a defender eso es lo que han pretendido pero el juez peinado es verdad que mete algunas cesiones hacia Begoña Omez pero está actuando con mucho cuidado porque este procedimiento es un procedimiento que puede hacer caer a un gobierno hay multitud de indicios no solo por el tráfico de influencias y corrupción en los negocios la clave aquí es la declaración también del rector es el famoso software que Begoña Omez presuntamente se apropia son los contratos fraudulentos que ella firma fuera de la ley de contratos y es una actitud de que se comportaba como si la comprobate fuera su cortijo me gustaría decirte una cosa no solo cuando estamos arriba no solo hemos sufrido persecución abajo por los policías uniformados arriba me he tenido que identificar como 30 veces eso es lo que a mí me constaba era lo que quería que también comentaras porque me constaba que te has pasado identificándote toda la mañana vamos un moreo de padre señor mío exactamente cuando han salido los medios de ultra izquierda estos medios que bueno no dicen una verdad ni queriendo se inventaba las noticias que nosotros habíamos llevado dejado de llevar yo he ido con la persona que he ido he ido la condición que he ido me han pedido como 30 veces el carnet estaba lleno de policía secreta de miembros que se han comportado de una forma autoritaria en unos juzgados en unos sitios públicos y una actitud que no he visto nunca en un juicio o sea cuando ha ido el señor Rajoy a declarar como testigo no hubo ningún problema cuando fue la señora la infanta no había ningún problema tampoco esa mira si ves la clave es que del ascensor al entrar a la declaración Begoña Gómez no ha tardado ni dos segundos es algo inaudito es un privilegio que se está actuando con esta señora y sobre todo la decana en este sentido se ha cubierto de gloria tendría que haber actuado de una forma más igualitaria como actúa con el resto de los mortales pues la verdad es que suscribimos desde luego esas palabras 5 de julio lo ha dicho Jesús Ángel Rojo un día un día que puede tumbar con una causa que puede tumbar un gobierno muchas gracias por estar en este tu programa me consta que se está comiendo las uñas Jesús Ángel Rojo porque aquí este viernes si querrías tú estar aquí hombre yo creo que ha sido un día muy importante pues sobre todo porque toda la resistencia civil hoy ha demostrado su fuerza y ha puesto contra las cuerdas a un gobierno como dice mi ley donde esa calaña corrupta tiene a la mujer imputada ¿no? en definitiva hoy la sociedad civil se ha movido para defender sus derechos ante el parálisis la parálisis general de los que tendrían que estar defendiendo los intereses de todos los españoles vaya sorpresa que les he dado a los seguidores de Jesús Ángel Rojo un viernes muchísimas gracias por estar con nosotros bueno una guinda con puntos suspensivos porque el 19 más creo que no cae en viernes te vas a alegrar Jesús Ángel un abrazo muchísimas gracias un abrazo y vamos a ver un vídeo que resume algunos de los momentos que siguen ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Esto es el PSOE! ¡Manos arriba! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Claro que están dando un golpe de Estado! Han copado todas las instituciones y están manejando todo su arte para beneficio personal. Así que sí que se merece ser juzgada y además que obligue a dimitir al presidente del Gobierno. Ojalá que declare, pero me lo veo venir, que van a usar alguna argucia que ellos dirán que es legal para silenciarlo todo. ¡Bajad los móviles, por favor! 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 Una jornada que puede tumbar un gobierno. Me quedo con ese titular, ¿no? Sí, curiosamente... Las consecuencias que va a decir. La nueva vista es para el 19 de julio y hay que recordar que el 17 de julio Pedro Sánchez ha anunciado una ley de calidad democrática, lo cual quiere decir que quiere amordazar a la prensa libre. Eso lo va a anunciar el 17. Es decir, que el 19, pues yo estaba viendo las imágenes, el pueblo español estaba pegado al depósito de agua del canal de Isabel II. O sea, quiere decir que eso estaba 100, 150 o 200 metros más allá del juzgado. O sea, es como estar en otra parte ya de Madrid, a donde han empujado al pueblo español. No sé si ha habido gente también que, oye, que ha votado al PSOE, que está contento con estas artimañas y estos enjuagues y esta presunta corrupción. Pero tampoco los hemos visto que los haya... Es una cosa curiosa, ¿no? Que gana, que tiene muchos votos y, sin embargo, en la calle no se ve que la gente les quiera mucho, ¿no? Les apoye mucho. Hay como miedo a la población española, ¿no? Y contesta a la reflexión que ha hecho Juan de Dios Dávila. Bueno, yo creo que al PSOE le ha pasado factura toda esta historia, ¿no? Se ha visto en los últimos procesos electorales, salvo el catalán, que incluso a lo mejor le podría haber ido mejor, ¿no? Si no fuera por este tema. Hace ya muchos años que el PSOE ni es partido, ni es socialista, ni es obrero, ni es español ya. Eso lo sabemos todos. Y en contrapunto tenemos la aplastante victoria que había tenido el Partido Laborista, ¿no? En Reino Unido. Y que, bueno, es verdad que por méritos de los Tories, ¿no? Que son un auténtico desastre, pero porque de alguna forma han plasmado en la mesa recuperar lo que son, pues, la socialdemocracia. Veremos si lo consiguen o lo hacen. Bien traído, porque además, naturalmente, este programa, que hoy como no podía ser de otra manera, son tantas, como decía Jesús Ángel Rojo hace unos minutos, tantas, las cosas que tenemos que compartir con todos ustedes, que nos falta tiempo en el programa, aunque, naturalmente, somos conscientes que la actualidad también nos marca otros asuntos a los cuales nos vamos a acercar. Seguidamente estamos esperando conectar con Acte Oír. Es importante tener en cuenta toda la querella por la cual hoy ha echado balones fuera la, iba a decir yo, la presidenta otra vez, la mujer del presidente, también denominada la presidenta del partido. Sí, sí, totalmente. Yo creo que, pero bueno, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Hoy hemos visto cómo se ha apartado los medios de comunicación, se les ha impedido su libre ejercicio. Hemos visto cómo el jefe de seguridad de Moncloa parece que es el que gobernaba los soldados de Plaza de Castilla. Es decir, esa intención de amordazar a la prensa libre y esa intención de controlar la justicia, hoy yo creo que ha quedado muy plasmada, ¿no? Porque realmente han tomado los soldados de Plaza de Castilla, han tomado las calles de Madrid, han impedido a los periodistas hacer su labor, y bueno, pues, y además, yo lo que no veo es ese calor popular. O sea, lo que no termino de ver es los votos, no parece que vaya conforme con el calor cuando salen a la calle, de gente, oye, que pues que diga, oye, bien hecho, Begoña, eres una empresaria modélica. Pues no lo veo. María Montero, Juan Carlos Bermejo. Sí, bueno, aparte que lo de hoy es un hito histórico en la democracia, es decir, nunca nadie, la mujer de un presidente de gobierno, ha tenido que comparecer en ninguna causa judicial, ni ha estado imputada por presunta corrupción y tráfico de influencias, que es lo que se está investigando en este momento. Quiero decir que hay una atención después para la Moncloa, después de estas imágenes, las que se van a empezar a ver después, en cuanto las partes, como decía, las acusaciones populares accedan al vídeo con la imagen y con la comparecencia de Begoña Gómez, que ha estado a solas un rato con el juez, y luego han podido entrar los hogares de la acusación popular, donde el juez le ha leído sus derechos, como nos han explicado las fuentes de la acusación popular, y efectivamente, como está diciendo él, el difícil de julio tiene un plan de choque, el presidente de gobierno parece ser contra los periodistas, porque hay una ley europea que tiene que ver con el estatuto del periodista, pero parece ser que la transposición de esta ley europea a España que hace el presidente, a lo mejor no coincide tanto con lo que debería ser, como pasó también con casi dos otros años que tardaron en hacer la transposición europea de la ley del denunciante de corrupción, de la ley de protección a la denunciante de corrupción, y España fue de los últimos países europeos que incorporó esta transposición, es decir, siempre vamos a la cola en cosas que son muy importantes, como denunciantes de corrupción y periodistas en este caso. Juan Carlos Vermejo. Sí, vuelvo a decir, nos guste o no, más el personaje son quienes son hoy. Si comparamos esto, por ejemplo, en Estados Unidos, el servicio secreto que podría ser el jefe de su vida de Moncloa, a donde va la primera dama van el servicio secreto, los hombres de negro esos, y limpian todo por donde va pasando, o sea, es que es así, es así, nos guste o no nos guste, punto. Y luego, además, yo digo que los que están ahí son pacíficos, pero otros no son tan pacíficos. Siempre hay alguno de estos. Y segundo, el tema del juez, insisto, yo creo que el juez este no le ha quedado más narices que suspender eso y punto. Dice la señora Alegría, que es un cascabel, perdón, que no hay nada, y además acusa a Teo Iro, está con nosotros Javier Pérez Roldán, tiene mucho que decir al respecto y para hablarnos del contenido de esa querella o qué ha pasado a consecuencia de esa querella. La señora del presidente ha decidido no declarar. Vamos a escuchar a Pilar Alegría. Bueno, yo lo primero que le diría es que resulta absolutamente incomprensible que una denuncia falsa haya llegado tan lejos, porque lo que conocemos a día de hoy es que hay una denuncia falsa que además se ejecutó por parte de dos organizaciones que son las dos organizaciones más ultras y oscuras que en este momento existen. Y hoy va a ir a declarar una mujer que en estos momentos y todavía a estas fechas no sabe de qué se le acusa. Javier Pérez Roldán, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué podemos decir a la señora Alegría, a estas castañuelas que pretende alegrar la vida? Les está acusando de decir mentiras, vamos. Claro, además de mentiras, que son mentiras, son incoherencias por lo siguiente. Porque si la suspensión es porque no se le ha notificado la querella que presentó acto oír, ¿cómo sabe que son hechos falsos los que se denuncian en un documento que no conoce? Llama la atención. Exacto, llama la atención y se hace ver cómo les da igual la realidad, porque vivimos en los tiempos de posverdad, y aquí lo importante es lo que tú digas a ver si resulta creer. Bien, pero en segundo lugar, los hechos de la querella parece que Begoña Gómez sea ágrafa por lo siguiente, porque está colgada en internet íntegra, la querella no está, ha sido reproducida y comentada en multitud de medios, pero es que además su abogado está personado desde hace muchísimas semanas en el procedimiento. Y todo el mundo sabía, porque el más Sánchez nos citó acto oír en las cortes, todo el mundo sabía de la asistencia de una querella. ¿Por qué no presentó un escrito hace tres semanas? Oiga, que no se le ha notificado personalmente. Esto es una argucia por dilatar esto, no sabemos con qué objetos y con vender que es una víctima y que, en fin, que es el acosa, como todo el escenario que ha planteado, que hemos gastado cientos de miles de euros en policías, las furgones, medidas de seguridad, cuando ella sabía que no iba a declarar. Pues haber corregido esta incidencia hace semanas y nos hubiera ahorrado a los españoles el gasto de todo ese artificio de seguridad porque dice que tenían miedo por su integridad física. Está vergonzoso todo. La verdad es que decíamos que hoy es un día para la historia por las consecuencias que pudiera tener aprovechado la presencia de Javier Pérez en Roldán para que contestara directamente a la portavoz del gobierno, a la señora Pilar Alegría, que dice que todo está fundado sobre sospechas absolutamente falsas, que no hay nada de nada, pero la declaración se pospone al próximo 19 de julio. Es inevitable formular la misma pregunta que al director de este programa, Jesús Ángel Rojo. Bueno, ¿esto no es alargar un calvario? Pues, en efecto, es alargar un calvario porque, además, yo estoy convencido que el 19 va a solicitar que se le aplique su derecho a no declarar. Y estoy convencido que no va a responder a las preguntas casi seguro de las acusaciones. Igual ni siquiera a las del juez, igual ni a las del fiscal y su defensa. Entonces, esto no tiene ningún sentido más que esconder la cabeza e intentar que, a ver si, pasado el tiempo que vaya pasando, y a ver si esto se arregla. Porque, además, si de verdad tan convencida está que todo es falso, ¿qué mejor que aclararlo declarando? Ya está, que le pregunten de lo que pregunten. Yo no he cometido un delito en mi vida. Entonces, a mí no me importa que me pregunten de cosas que no han sucedido. Javier Pérez Roldán, muchísimas gracias por participar hoy en El Mundo al Rojo, su experiencia y su contestación. La experiencia hoy y la contestación a Pilar Alegría consideramos, desde luego, que es muy importante para entender el universo de este proceso, ¿no?, a Begoña Gómez. Muchísimas gracias, Javier Pérez Roldán, por estar con nosotros. Y, bueno, el próximo día 19, como muy tarde, volvemos a hablar. Exacto. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, por darnos voz a actuar. Y el 19, en efecto, se vuelve a repetir el mismo escenario. Un saludo. Gracias. Porque esta situación se puede mantener sin herir. O sea, yo es que no me entero. O sea, yo, como lega en esta materia, no puedo comprender que se pueda ir retrasando tanto y tanto un proceso solo diciendo, ah, no, usted me llama, pero yo me lo paso por el forro. A mí, sobre todo, María José, lo que me llama poderosamente la atención es que todo el gobierno de Pedro Sánchez ha salido en defensa de Begoña Gómez. Entonces, sinceramente, lo que me da la impresión es que están, francamente, nerviosos de este caso. Pero, sobre todo, que efectivamente se siga tirando el hilo y pueda llegar a Pedro Sánchez. Porque si no, no entiendo. Es decir, si es una mujer que, en teoría, no ha utilizado para nada los medios que tiene por ser la mujer del presidente del gobierno, que no ha utilizado para nada su posición, aunque no, pues la apartas, la aíslas, oye, es el negocio de esta señora, yo no tengo nada que ver. Efectivamente, es una actividad que hacía antes, lo cual no es cierto, antes de ser la mujer del presidente del gobierno. O sea, es una actividad que ha iniciado una vez que era la mujer del presidente del gobierno. Pero bueno, la puedes aislar, pero claro, cuando sale todo el gobierno, es el gobierno, no, en tromba para defenderla, realmente no están defendiendo a Begolla Gómez. Realmente lo que temen es esa fundada sospecha social de que detrás de todo esto está Pedro Sánchez, de que hay una trama de corrupción familiar, de que está el hermano implicado, de que están sus máximos colaboradores implicados, que está su mujer implicada. Esa es la fundada sospecha social y por eso sale todo el gobierno en su defensa, ¿no? Bueno, de hecho, estamos hablando de eso que hoy es un antes y un después, no solamente para Moncloa, para el gobierno, sino para el propio Partido Socialista. Es decir, lo que hablábamos antes, por ejemplo, lo estaba pensando en las competencias de seguridad. La decana del juzgado de Plaza Castilla, a nivel de competencia de seguridad, está claro que sería como la autoridad prevalente, ¿no? Y sin embargo, se ha personado allí el jefe de prensa del Partido Socialista, ha cedido a la planta asista de los juzgados, estaba muy cerca en las inmediaciones de la puerta del juzgado, donde ha entrado Begoña Gómez, como decía Luis Ángel Rojo, en cuestión de segundos. Es decir, ahí había una serie de personas que no pintan absolutamente nada allí. Y sin embargo, también estamos viendo que la actitud, no solamente del gobierno, como dice, sino del propio Partido Socialista, que no hace nada autocrítica, los varones están totalmente callados y parece que no está pasando nada, no solamente del gobierno, sino del propio Partido Socialista. Vamos a poner punto final, aunque nos resulta enormemente difícil, a no ser que quiera hacer algún comentario, desde luego José Carlos Bermejo, pero vamos a cerrar este asunto con el gran Guillermo Rocafort. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un placer estar contigo y con tus oyentes. Buenas noches, Guillermo. No me canso de repetirlo y sin ninguna duda es un día para la historia. Queremos recabar tu opinión sobre este día de hoy y también saber qué previsiones puedes tener para el futuro, para ese próximo 19, si esto se puede alargar sin medida en una estrategia que no muchos entendemos. Bueno, hoy es un día agridulce, dulce porque la justicia ha funcionado en el sentido de que ha llamado a declarar pues a una persona muy sospechosa de cometer cada vez más delitos, como es la esposa del presidente del gobierno. Pero también es un día agrio porque hemos visto cómo se ha intentado a toda costa hurtar la libertad de información y la libertad de prensa a los españoles, al objeto de evitar esa imagen a la que tenemos derecho, lógicamente, a los españoles, porque no olvidemos que vivimos bajo una constitución que ampara la libertad de prensa y de información. Entonces, bueno, ahí en ese sentido ha sido bastante llamativo que un grupo de juristas, patriotas, nos hemos acercado a los juzgados de Plaza Castilla, a los pasillos, pues a ser testigos de efectivamente lo que estaba sucediendo. Entonces, no hemos dado crédito. O sea, realmente la policía, ya lo hemos percibido, pero ya podemos constatarlo, está en España única y exclusivamente al servicio de Pedro Sánchez y su familia. Es decir, han hecho un despliegue de 200 agentes del OVP que harían falta, por ejemplo, en Melilla, en Ceuta y otras partes calientes de España. Y luego hemos visto como la mujer del presidente del gobierno ha disfrutado de un privilegio absolutamente indebido e inconstitucional al objeto de no entrar por la puerta de acceso como cualquier otra persona o incluso evitar que se le pudieran hacer fotografías. O sea, realmente es como si de alguna manera tuviéramos un estado profundo, lo estamos viendo hoy mismo, en el cual Begoña Gómez es una parte esencial del mismo y alrededor de ella no hay libertad de información y libertad de expresión. De hecho, hay que reconocerlo, hemos sufrido a premios ilegítimos por parte de periodistas afines a Pedro Sánchez al fango, precisamente cuando hemos tomado instantáneas o lo que hemos podido tomar cuando estábamos muy lejos, en el sentido de que realmente ya no es solamente que no informan, como es debido a este fango sanchista, esta prensa de la semi-izquierda, sino que además hemos vivido casi una situación violenta. Porque ellos, si no quieren cumplir su deber o su obligación de informar e insisten en el fango de la manipulación, insulto y la mentira, pues eso es cosa de ellos, pero que nos vengan a nosotros, que estamos de alguna forma ahí siendo el último bastión en España de la libertad de prensa, captando esa instantánea, que nos vengan a intentar primero evitarlo y segundo, pues que les exhibiéramos desde nuestros móviles las imágenes que hemos tomado, ante lo cual, lógicamente, nos hemos negado radicalmente y hemos vivido un momento de muchísima tensión, como digo, porque esta prensa servil no se contenta con la manipulación o el engaño, sino que además manifiesta actitudes verdaderamente violentas en situaciones como esta, en la que todavía quedan, digamos, periodistas y patriotas que legítimamente quieren captar imágenes al respecto. Y luego también podemos hablar de muchas anécdotas, como por ejemplo que nos han tenido sin aire acondicionado en un entorno, vamos a decir, de casi 35 grados, ¿no?, con una situación prácticamente de deshidratación, pero bueno, eso es lo que juega el PSOE, juega a desgastar a la gente. O sea que realmente al final está todo programado con sus lacayos, con sus sicarios y luego con estos jueguecitos, como te pongo el aire acondicionado un minuto y luego te lo quito diez minutos. Y realmente tenemos que reconocer que ahí estábamos en un entorno bastante cerrado y con el infierno que hay en Madrid pues hemos vivido una situación bastante drástica, como tampoco entiendo cómo la prensa ha admitido que la policía envíe a los cientos de periodistas que han venido al centro de la, digamos, de la plaza de Castilla a una temperatura de 40 grados. Es que realmente ¿de qué vamos? O sea, ¿de qué va la policía? ¿Qué quieren? ¿Que se les tuente la cabeza más a los periodistas? O sea, pues que habiliten una zona de sombra, pero es que los periodistas por lo general son bastante serviles la mayoría y no protestan. Pero a mí la verdad es que yo también he ido a esa rueda de prensa y digo pero esto es increíble. O sea, los policías están bajo la sombra bien fresquitos y realmente que los periodistas ahí tragando 40 grados. Pero bueno, ¿qué información se puede hacer? O sea, todo ha sido hoy un sainete, como dice Óscar Puente, pero a la inversa. Un sainete de represión, mentira, manipulación y todos los gestos medidos tendentes a que no haya esa debida información que reclama, lógicamente, la opinión pública. La opinión pública está bastante sensible a esta cuestión y luego pues ha cogido muy bien lógicamente las distintas instantáneas, las cuales han sido los gigantes mías porque desde luego no voy a obedecer normas que vayan contra la Constitución. La Constitución dice que aquí impera la libertad de prensa, que viene alguien que dice que no se puede hablar. Y digo, no, no, primero vamos a ver, eso no está publicado en ningún sitio, en El Boni ningún sitio. Y menos que venga un periodista al fango casi de malas maneras a arrebatarme el móvil. Hasta aquí podríamos llegar. Hasta ahí se ha llegado a intentar arrebatarte el móvil. Hablábamos de periodistas. Además, en la sala tenemos una muy buena del cierre digital. María Montero quería hacerte alguna pregunta. Guillermo, me lo permites, ¿verdad? Por supuesto. Hoy en la puerta del juzgado de saludarlo. Y como está diciendo él, es una situación que yo como periodista nunca había vivido. Y luego que esto también no acaba aquí porque el juez hoy abre la puerta a una serie de diligencias que puede citar posteriormente a miembros de la Complutense. Y por otra parte que esto se puede ampliar a más diligencias, que no sé si Guillermo lo compartirá conmigo, pero que esto no ha hecho más que empezar con el día de hoy, que la apunta Alicia Verde. Guillermo, por alusiones. Haber entendido que si esto realmente acaba de empezar, me parece que lo ha entendido, pero es que no he conseguido ir muy bien. Ah, vaya. Habías hecho una pregunta clara, ¿no? A Guillermo. Sí, que es como la punta Alicia Verde, lo que hemos visto hoy. Que esto es la punta Alicia Verde. Efectivamente, estoy... porque con los auriculares Guillermo solo me escucha a mí y tu pregunta para él era... Que esto es la punta Alicia Verde. Que es la punta Alicia Verde. Bien. Era, en fin, compartir una reflexión contigo, Guillermo, te agradezco. Es lo que piensas, ¿no? Sí, sí, estamos... Que es la punta Alicia Verde. La prueba está en que la declaración que ha habido luego del rector de la Complutense ya nos ha dejado todos locos, ¿no? Cuando ha reconocido que la propia Begoña le ha citado a Moncloa pues para fijar, digamos, las condiciones de esa cátedra absolutamente antiacadémica, porque yo soy profesor universitario y en la vida he visto una cátedra que no esté en manos de un catedrático o un profesor titular. Entonces, enseguida ha salido la prensa al fango diciendo que, bueno, que había matizado al rector, que no se había pasado en ninguna ilegalidad cátedra. Pero, vamos, el hecho ya de que Begoña Gómez llame al rector de la Complutense, a Moncloa, a cerrar este acuerdo absolutamente antiacadémico, denota hasta qué punto Pedro Sánchez está implicado en esta cuestión y todo el aparataje de Moncloa. Pero ya estamos viendo cómo Pedro Sánchez se ha ido a Alemania, lo cual es una actitud que hay denunciada claramente machista, porque no solamente no ha acompañado a su mujer esta mañana, a ese mal trago, como es una declaración judicial, sino que ha tenido las narices, dice, al fútbol. O sea, ese machismo ni en el anterior régimen. O sea, realmente... Ministerio de Igualdad. Guillermo, llamo al orden... Igualdad de género. Al Ministerio de Igualdad. Señora Roldán. Igualdad, hay que ir a igualdad a denunciar al machismo de Pedro Sánchez. Le ruego, señora Roldán, encarecidamente que por lo menos con la pasta que le pagamos en el Ministerio, coja usted un monto y le monte un pollo al presidente del Gobierno, porque la verdad, dejar a la santa, a la santa del trilero, tirada, haciendo mutis por el foro y el otro poniendo pies en volvorosa, oiga, esto es un verdadero sainete. Guillermo, un abrazo enorme. Guillermo Rocafort, gracias por estar con nosotros hoy. Importante día que estamos contando con los mejores. Yo pensaba que se habría ido una corría de toros, ¿no? Ya para hacerlo más... Se ha ido el fútbol, o sea, me parece absolutamente el colmo. ¿Quieres matizar, Juan Carlos Bermejo, antes de pasar a tu asunto, que además es una exclusiva de cierre digital porque, oigan, que no se vayan a creer que con Begoña Gómez terminamos todo? No, no. Esto es un suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue, que a mí me recuerda mucho la caída del Gobierno de Felipe González. De otra manera, pero periodísticamente, mucha similitud. Bueno, yo creo que no están nada preocupados en el PSOE porque ya han llegado a un acuerdo para poner a los jueces. Esto es así y el día que pongan a los jueces, pues, pueden estar tranquilos. Esa es la historia, lo de siempre. Ni más ni menos que lo de siempre. Bueno, con esto que se ha dicho Juan Carlos es importante porque hay sentencias en firmes del Supremo, como ha sido la ilegalización de Bildu por formar parte de ETA o el caso de los seres, con sentencias firmes, es decir, con pruebas probadas en los juzgados que han sido, bueno, pues no ejecutadas por orden del Tribunal Constitucional, que no pertenece al Poder Judicial, pero que sin embargo se ha rogado la potestad de anular, bueno, por las sentencias judiciales. Es decir, el problema que tenemos es un golpe de Estado desde las instituciones en el que se está rompiendo la separación de poderes. María Montero, antes de irnos al tercer bloque, ¿cuál sería el titular de nuestro próximo tema, que es la exclusiva que barajáis en el cierre digital? Pues, sí. Y va de dineros. Exactamente, siguiendo con los planes familiares, que hace que en Canarias tenemos también un caso que acabamos de destapar y es la adjudicación de casi medio millón de euros, 464.000 euros adjudicados por el gobierno de Ángel Víctor Torres, que ahora es ministro, al que era el marido o la pareja de la exconsejera de Sanidad del gobierno de Canarias. Para alojar menas en cuarentena, con una empresa que no existía, que la creó en abril del 2021 y que unos meses después empezó a facturar con el gobierno de Canarias y en seis meses cobró casi medio millón de euros. Yo creo que esto son historias para no dormir directamente, porque muchas de ellas parece además que no se ajustan a la realidad, que es un exceso de imaginación, que tenemos quizá todos demasiadas ideas en la cabeza y que estamos haciendo una película de ficción, pero no, no. Esta es la España en la que vivimos. Ha llegado el verano y la pregunta que yo les formulo es, ¿quieren perder unos kilos de más? Sí, pues permítenme que les diga cómo. Si les gustaría perder unos kilos de más y que les gustaría utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y también la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No vas a tener que saltarte comidas y ojo, tampoco vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acudi a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida con la noticia que nos ha propuesto María Montero y con muchas otras más. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra en líneas aéreas, lazos que nos unen. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. Abrimos con esta curiosa, bueno, por utilizar un término amable, experiencia de María Montero en el cierre digital. Pues nada, brevemente, siguiendo el canon del periodismo de investigación y de la ética periodística, que le vamos a contar algo, a la otra parte siempre damos la opción de decir, oye, si quieres aportar algo o declarar algo. Y entonces pues le envío unas preguntas muy concretas a Celio Rojas, que era pareja o expareja ya, de la que era consejera de Sanidad, cuando crea esta empresa Viajes al Paraíso Canarias SL. Y le envío una serie de preguntas sobre esa adjudicación que recibió. Y en lugar de contestarme, él me contestó el mediador. Me empezó a mandar mensajes diciéndome, oye, ¿cómo sabes esto? ¿Y cómo te has enterado? ¿Quién te ha dicho lo de esta empresa? Y entonces, bueno, ahí conseguí capturar algunas cosas que me había dicho, porque empezó a borrar los mensajes. Pero claro, si tú le envías un mensaje a que es marido o ex marido de una consejera de Sanidad y te contesta el mediador, pues como decir, ¿hasta dónde llega el Partido Socialista? Porque estamos hablando de socialistas. Consejera de Sanidad hace la época de la pandemia socialista. Marido o ex marido que fue jefe de prensa del Ayuntamiento de Arona, colocado por un alcalde socialista. Y bueno, pues el mediador, hemos visto que estaba con el tito de Orni, ¿no?, en la pandemia. Todo gira en torno a los socialistas. Y adjudicaciones a dedo, sin concurso público, entre socialistas, parasocialistas. ¿Cómo se queda, Juan de Dios? Bueno, pero si es que el problema es que esto explica... No tiene capacidad de sorpresa ya. No, pero si es que explica muchas cosas. Es decir, ¿por qué se está permitiendo que a Canarias lleguen 11.000 inmigrantes ilegales? Cuando la distancia realmente marítima impide que en un cayuco llegues a Canarias. Es decir, está habiendo barcos nodriza que los puedes detectar, los puedes para la mitad del mar, los puedes devolver a sus puertos, los puedes... Al final, todo en este tráfico humano que se ha generado con los inmigrantes ilegales, en este tráfico, en esta nueva esclavitud que se está generando, hay un negocio detrás. En ese negocio están todas las mafias en Marruecos y, evidentemente y lógicamente, estamos viendo unas relaciones personales muy íntimas del presidente del gobierno con el gobierno de Marruecos, que no evita el gobierno de Marruecos, el que salgan de sus puertos y de sus playas, esos barcos nodrizas que terminan en Canarias. Y luego encima vemos que otros miembros del Partido Socialista, del gobierno de Pedro Sánchez, pues parece también presuntamente que se están... Bueno, que crean una empresa nueva, ¿no? Nueva, es decir, cuando tienen la capacidad de influir, pues presuntamente nos da un indicio de que puede haber ahí una corrupción y todo el entorno de Pedro Sánchez. Entonces, ¿por qué no se acaba con la inmigración ilegal? Bueno, pues presuntamente hay un negocio de tráfico de personas en el que no solamente está el reino de Marruecos, sino que es que están estas personas, presuntamente estas personas. Y luego esto hay que conectarlo con todo el tráfico de drogas que está habiendo en el sur de España. Es decir, cuando vemos que la Guardia Civil no tiene lanchas disponibles, ya hay 200 policías hoy en el juzgado de Plaza de Castilla, y no tienen lanchas en condiciones y son asesinados por traficantes de droga, esos mismos barcos, esas mismas narcolanchas, transportan también inmigrantes ilegales. Es decir, y esa misma gente que transportan, pues probablemente se esté dedicando al trapicheo, se estén dedicando... Esto es un negocio en el que está... Tráfico de personas y tráfico de drogas va junto. Va junto. Para el mismo párrafo. Y curiosamente, el gobierno de Pedro Sánchez no le evita, y curiosamente, pues parece que un ministro del actual gobierno de Pedro Sánchez también está en el entorno. Es decir, es que presuntamente el gobierno de Pedro Sánchez, en fin... Y vanando con la exclusiva que nos comentaba María Montero. Yo creo que además hemos destapado adjudicaciones hasta de 13 millones de euros directas también a ONGs en plena pandemia para inmigrantes ilegales. De hecho, esta adjudicación en concreto habla de una empresa de coches que no tiene nada que ver con personas y que además era para alojar inmigrantes sospechosos de cuarentena COVID. Ni siquiera era ya para pateras, ¿no? Que también... Y luego le ha dado una gran clave. Mira, con fuentes policiales, tanto de Policía Nacional y Guardia Civil en Canarias, siempre nos dicen lo mismo. Estamos desbordados, no damos abasto, no tenemos personal suficiente, y hay que proteger las fronteras. Y hoy hemos visto un despliegue efectivamente descomunal y en Canarias estamos abandonados a nuestra suerte con unas fuerzas y cuerpos de seguridad en minoría. Pero curiosamente hay alguien que se está lucrando con ese tráfico de personas y curiosamente está en el entorno también de Pedro Sánchez. Permitidme, por favor, que ya que habéis llevado el programa por esos lares, que me parece de enorme interés, vamos a recordar que creo que era Vox, ¿verdad?, quien esta semana proponía que la Armada intentará fremnar esta llegada de inmigrantes ilegales que España ya no puede absorber y que, por otra parte, perdón, está generando enormes dificultades. Ha habido también un rifirrafe entre Vox y PP. PP dice que tiene sus propias ideas. Pero bueno, al fin y a la postre se está pidiendo la intervención del ejército desde el gobierno, como siempre, cogiéndosela con papel de fumar. Dicen, bueno, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Les bombardeamos? En fin, qué desconocimiento de la realidad. Yo, Ernesto Manuel José, quiero decir dos cosas. Una, el Partido Popular vive en una esquizofrenia desde la época de Rajoy. Absolutamente. Con el tema de ETA, con el tema del nacionalismo. Pero es que ahora acaba de aprobar la regularización masiva de 500.000 inmigrantes ilegales, que es un efecto de llamada inmediata, hace dos semanas, y ahora dice que hay que evitar los inmigrantes ilegales. Pero vamos a ver, señor Partido Popular, de verdad, no se puede estar apostando al rojo y al negro para ganar siempre. El problema es que ustedes no tienen principios, son como Groucho Marx. Yo tengo mis principios y si no le gustan tengo otros. Entonces tengo una persona que dice un principio y otra que dice lo contrario. El caso es que hace lo contrario de lo que dice. Y luego, un segundo tema con respecto... Bueno, se me ha ido la idea, pero... Pero bueno, si es buena, volverá. También con el Partido Popular, seguro, porque la incongruencia, la incoherencia del Partido Popular nos trae todo esto. Entre otras cosas, lo que acaba de pactar con el Tribunal Supremo. Que, por cierto, es el responsable del Partido Popular también de que Conde Pumpido sea el presidente del Tribunal Constitucional. O sea, si es que al final se queja de algo que luego él permite que llegue eso algo sobre lo que se queja. Es la incoherencia. Entre apostar al negro o al rojo, nosotros lo tenemos claro y nuestros espectadores también lo apostamos todo aquí al rojo. Pero, naturalmente, permítanme la frivolidad en medio del dramón que estamos viviendo. Recordar, efectivamente, hablábamos de la inmigración ilegal y de la situación que vivimos hoy. El Partido Popular, Borja Semper, concretamente, dice que la propuesta es para disuadir a los cayucos. No como respuesta a la propuesta de Marx. Pero, presidenta, es decir, si yo me planto en el aeropuerto de JFK en Nueva York y me presento sin pasaporte y me presento sin haber rellenado el formulario para poder entrar. Directamente hay un policía que me dice, lo siento muchísimo, usted será majísimo, pero usted no puede entrar en este país. O sea, no es bombardear, no es pegar un tiro, no es un acto de violencia. Es sencillamente, oiga, para entrar aquí necesita cumplir unos requisitos. ¿Los cumple usted? ¿No los cumple? Pues fuera. ¿Qué tiene que haber? Un policía. ¿Qué tiene que haber? Claro, si están saltando la valla, pues entonces ¿qué habrá? Pues que cuidar la valla. Además, es que antes de la pandemia, durante la pandemia lo que hizo Marruecos fue cerrar las fronteras, de tal manera que seguían viniendo pateras, por eso Ángel Víctor Torres destinó una millonada de gente para recoger inmigrantes. ¿Y qué sucede? Que antes se cumplía la ley de extranjería que era deportación en caliente y esto fuentes policiales nos lo dicen claramente. Esto se cumplía. ¿Qué sucede? Que al llegar los inmigrantes a Canarias y al tener una identificación y luego ya quedarse a su suerte por las calles, porque claro, la policía no puede identificar a todos los miles de inmigrantes que entraron luego para regular papeles. Y además muchos son aleccionados por algunas ONG y dicen, no, no, yo vengo escapando de una guerra o yo quiero acogida, asilo político-diplomático y vete a cuestionar si eso es verdad o no. O sea, es prácticamente imposible controlarlo una vez que llegan aquí. Entonces, la Armada Española no está para capturar inmigrantes, detenerlos, eso no es una competencia. De hecho, la Armada Española ha dicho plicamente, nosotros estamos para salvar a la gente en alta mar, como dice el derecho marítimo. Es decir, no puedes abandonar a la mar a su suerte a la gente, sea en la patera o sea quien sea. Pero es que va más allá, es decir, lo está explicando muy bien él, las mafias en origen y en destino es lo que tiene que terminar. Y efectivamente, los fardos de droga, que en el puerto de Arguineguín me lo han contado los pescadores, por ejemplo, los echan al agua y luego van a recuperarlos. Es decir, no solamente vienen personas en grave crisis humanitaria, sino que también vienen fardos de droga. La declaración es que es un analfabeto este del Partido Popular, no sé quién es el que dijo eso. ¿Te refieres a Semper? No, el otro, el portavoz otro, el que decía que había que mandar a la Armada. Es que no saben ni lo que dicen. Es que no saben ni lo que dicen. Primero, tendremos que tener Armada para enviarla. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Yo creo que es el Partido XBOX quien plantea la idea de enviar a la Armada. Bueno, yo soy a lo... Después he escuchado a Torres, he escuchado a Semper. Pero sí es que vamos a ver. Primero tiene que haber Armada y entre el PSOE y el PP en estas décadas han dejado a España sin Armada. Y donde hay una Armada, pues la mandan a donde no hace falta. Eso es para empezar. Igual que con los militares, que los mandan a Letonia o a Letuania o no sé qué de coño, en vez de estar donde tienen que estar. Bueno, pues ya está. Muy bien. Y luego va el rey allí a decir, mira, aquí te traigo yo a los soldados. Es que es acojonante. Bueno, segundo. No tiene esa competencia. O sea, ¿qué es eso? Dice, no, es que vamos a mandar Armada para... Pero vamos a ver, como si un cayuco de esos se viera, vamos, con facilidad. O sea, tú, si uno cuando... No sé, si uno va en el mar, dices, es que no ves una mierda ahí. Perdón, o sea, es que si puedo ir en una lancha de esas... Pero bueno, aunque la veas, tú no tienes competencia para decir, oye, ¿usted dónde va? Dice, ¿vienen a España? Dicen, no, vamos a Portugal. Y dices, ah, vale, pues venga, siga. Hombre, por favor. Otra cosa es que digas, cuando llegan a las playas, ¿qué hago? Y ya lo he explicado aquí muchas veces. Es que cuando te aparece un cayuco de esos en la playa, pues sí, lo tienes que comer con patatas. No te queda otra. Bueno, aparte de la organización que tienen montada, nosotros destapamos el tráfico, el mercado negro de los motores que usan fuera de borda para las pateras y los cayucos. Y fuimos capaces de identificar cómo llegaban, por ejemplo, al muelle de Arguineguín, que está totalmente satura, que habéis visto muchísimas imágenes. Estaban incluso marcados por salvamento marítimo porque esos motores llegaban al puerto de Las Palmas, los camuflaban para luego llegar otra vez a Mauritania. Ahí esos motores se revendían por 4.000 euros y volvían a usarlos otra vez para venir otra vez a Canarias. Es que es un círculo vicioso. Entonces, ¿por qué el gobierno de España no ataja esta corrupción también dentro de la inmigración y del tráfico de personas como estáis muy bien apuntando? Es que llama también poderosamente la atención y dice, con los medios que vosotros tenéis, que son infinitamente menores que los que puede tener el gobierno español o el Estado español, descubrís unas cosas que el gobierno español evidentemente tiene capacidad no solamente de descubrirlas, sino de pararlas en seco. Porque la Armada evidentemente tiene que guardar nuestras costas y evidentemente tú tienes alertas tempranas de la ruta de barcos que entran por aguas jurisdiccionales tuyas, igual que de aviones. Claro que la tienes. Y claro que puedes ir a interceptar. Interceptas y dices, se da usted la vuelta. Y le acompaño yo hasta el puerto marroquí. No se preocupe que ahí no hay guerra. Ahí no hay guerra. No se preocupe, no lo voy a dejar en el Saje, lo voy a dejar ahí en Marrocos. No se preocupe usted. Os cuento las anécdotas brevemente también que publicamos en la Cierre Digital en su día. Una, que eso me costó muchísimo tiempo, semanas de investigación, localizar los motores, la mafia de los motores, todo el tráfico entre Mauritania y Canarias con los cayucos y pateras. Bueno, pues cuando lo publicamos, que esto fue gracias a la cofradía de pescadores de Arguineguín, me dijeron, nos citas con nombres y apellidos. Y yo digo, así lo haremos. Y ese día es cuando fue la policía a hablar con los pescadores para decirles, es que hemos visto este reportaje y queremos saber qué pasa con los motores. Es que es increíble. Esto fue así, como lo estoy contando. Es que no quieren, no quieren, porque pueden. O sea, vamos, los medios que tienes tú, María, son infinitamente, infinitamente, infinitamente menores que los que pueda tener el Estado español. El problema es, claro, empezáis a destapar corrupción. Alguien que se está forrando. ¿Y con qué se está forrando? Con tráfico de personas. ¿Y esas personas también con qué están relacionadas? Con tráfico de droga. ¿Y con quién se va muy bien el gobierno de España? Con Chávez, con Petrus, con el colombiano que era de las FARC pero era narcotraficante. Se va muy bien con el gobierno marroquí que es donde se produce, en fin, se produce droga. En fin, que es que todo llama muy poderosamente la atención. Y otra anécdota más, también brevemente. Una vez, a través de la aplicación FlyGadar, que refleja los vuelos a nivel mundial, que eso accedemos todos, cazamos a un Hércules marroquí haciendo vuelos entre Las Palmas, Casablanca y Marrakech. Hércules militar marroquí, ojo, ¿qué hacía aterrizando en el aeropuerto, en la parte militar del aeropuerto de Las Palmas? Tú tienes respuesta, Juan Carlos Bermejo, a esta pregunta que Montero ha dejado en el aire. Un Hércules que va de Marruecos a Las Palmas, bueno, puede tener una explicación. Que es que está trayendo cosas o recogiendo cosas de algún tipo de acuerdo, ya sea comercial o no comercial. Pero vamos, alguna explicación tendrá, pero bueno, ahí podéis preguntar a ver por qué los periodistas. Nos preguntan, pero no nos lo cuentan. Dicen, pues eso, pues a machacar, machacar ahí. Quiero decir, que son cosas que están pasando que si, como decir, si no estamos encima de ello, no nos enteraríamos. Vamos a hablar en estos últimos minutos de actualidad internacional. Hemos hablado mucho de las elecciones en Francia, pero hacía referencia Juan Carlos Bermejo anteriormente a las británicas, más británicas que las tenemos en el punto de la lengua realmente, ¿no? Sí. Bueno, esto yo creo que es un tema relevante. No sé cómo afectará a Europa, pero bueno. Vuelven los laboralistas, aunque el titular lo conocerán nuestros telespectadores, vuelven los laboristas después de casi 15 años, década y media. Sí. A ver, puede parecer muy escandalosa la victoria, pero realmente en votos tampoco es tanta la diferencia, me explico. Ahí en el sistema electoral británico es distinto que el nuestro. Allí hay 650 distritos unilaminales y entonces cada distrito gana un diputado el que más votos saca y el resto cero patatero. O sea, no es como aquí en España, que por ejemplo en Madrid tenemos 46 diputados y se van repartiendo esos 46 entre los partidos que tal. Allí, no. ¿Tú has ganado en este distrito? El diputado va a ti. Entonces, ¿qué pasa? Que en la mayoría de los distritos han ganado los laboristas y el resto de votos se tira a la basura. Este Farage, que era el que estaba haciéndole la competencia a los Tories, pues este tío solamente saca cuatro diputados, pero en cambio le han votado un 13 o un 14% de la población, que no está nada malo. Y en cambio los liberaldemócratas que han sacado en votos más o menos lo mismo que Farage, pero se llevan 70, porque han ganado en 70 distritos. O sea, es un texto muy peculiar. Y luego los diputados de distritos no rinden pleitesía al líder del partido. Esto también es muy importante, no como aquí en España. Por eso aquí hemos visto pasar varios primeros ministros en los últimos años en el Reino Unido. Esto es importante resaltar. ¿Qué valoración hacéis al impacto que pueda tener en Europa? Estamos pendientes de Francia. ¿Qué impacto puede tener en Europa estas nuevas elecciones en el continente? Bueno, lo de Francia estaba... Bueno, además, desconectado del continente, perdón. Lo de Francia estaba claro, que iba a arrasar la derecha. Eso casi era incuestionable y que Macron estaba ya de salida. Y lo sabía perfectamente. Y su equipo entiendo que ya contaba con esta derrota. Y en relación a Rizunac, yo he sabido mucho su carrera, no tuve muy claro que fuera el candidato ideal del partido cuando ganó las primarias. Y ha sido una línea como continuista. Yo creo que no ha sabido captar tampoco ni al partido ni quizá al electorado. Y que bueno, que ha sido un parapalo desde luego para él y que eso también lo deja fuera de juego en su propio partido. O tendrán que hacer una autocrítica también importante dentro de los votos que está contando él y la suma, que tiene toda la razón. Pero yo creo que no es un primer ministro británico que realmente haya ejercido un gran liderazgo ni sobre Europa ni sobre el mundo. Cerramos con la opinión de Juan de Dios de Ávila para compartir con ustedes una noticia para poner punto final al mundo al rojo de este viernes para la historia. Prepárense para el lunes porque no se lo pueden llegar a imaginar. Pero de momento es viernes y vamos a compartir una noticia que sé que les va a hacer sonreír, aunque es del trilero. Sí, sí. Del trilero de la santa. Bueno, yo con el tema del Brexit, una de las principales razones por las que se produjo el Brexit era que la Unión Europea iba a fijar las tasas de inmigración que tenía que aceptar cada país y UK dijo que en eso no estaba para nada de acuerdo. Lo curioso de la historia es que ahora tienen una tasa de inmigración superior a la que tenían cuando estaban en la Unión Europea. En fin, conducen a la izquierda y el caso inglés pues es, en fin, psiquiatra. Era de obligado cumplimiento hoy también hablar naturalmente de esas elecciones en el Reino Unido. Cerramos con, ustedes saben que Sánchez tiene una fundación que se llama, espérense, Avanza, ¿verdad? Corrígeme, por favor, si digo lo contrario, María Montero, Avanza es con lo que quieren hacer la regeneración, vamos, con lo que pretenden amordazar a los comunicadores, poner multas, intentar que no vuelva nunca más a suceder, que jamás una esposa de presidente alguno haga lo que haga, vuelva a salir en los papeles o hermano o en fin, para taparlo absolutamente todo. Bueno, pues sepan que con esa fundación Avanza, por resulta que con esa fundación que pretende controlar a los medios, por resulta que usurpó el nombre de una entidad de apoyo a niños superdotados. Sí, esto es así, no es que yo tenga mala baba, es que esto es de actualidad. Miren, Avanza es la nueva plataforma de ideas del PSOE presentada, recuerdan, personalmente por el presidente, ha tomado prestada, vamos a decir, su designación de otra ya existente, además de haber copiado el logotipo de la campaña de un municipio murciano. Juan de Dios, te lo dejo a ti. Bueno, pues es que es todo un sin sentido, no verificar el nombre que vas a poner con el registro de asociaciones y de fundaciones, pues ya me parece por sí, bueno, la capacidad que tiene esta gente. De todos modos creo que Avanza, o como se tenga que denominar más tarde, va a ser el primer productor de fango en España. Eso, que no lo tengamos, no tengamos la menor duda. El primer productor de bulos, el primer productor de fango en este país va a ser esa fundación. Pues vamos a esperar, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos con esta regeneración democrática y con este Avanza, que de momento lo que sabemos es que esta plataforma de ideas muchas parecen no tener cuando le levantan el nombre y el logo a otra fundación y además, en fin, de apoyo en este caso a niños superdotados. En fin, tremendo, ¿verdad? Nos vamos, pero antes, permítanme, antes de despedir a los invitados, que les dé un buen consejo a aquellas personas que sufran de artrosis en las manos. Verán, existen muchos tratamientos para la artrosis de manos. Analgésicos, antiinflamatorios, contraprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, fisioterapia, bien. Pero es que ahora surge otro método muy eficaz y, bueno, infinitamente más cómodo. Les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech. Fíjense que en sesiones de 20 minutos de masaje le dan este masaje, le dan vibración, aportan calor reduciendo el dolor y también la incapacidad funcional. Beneficios, todos los que yo les enumero, demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras tú tranquilamente descansas o porque no realizas actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias, que son como unos plastiquitos que se ponen como unos segundos guantes antes de introducirlos en estos guantes que tienen un tamaño como un guante de sierra, para que se hagan una idea. Muchas veces los ven en el programa, pues tienen estas sustancias antiinflamatorias que pueden aumentar el beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900 730 122 y consíguelos. Además con un tensiómetro gratis, 900 730 122. Recordad, recuerden todos ustedes que si el producto no les gusta, una vez que lo han adquirido, el compromiso de los guantes de Relax Quantic Nanotech es, pues lo mejor, devolverles el dinero si no están satisfechos. María Montero, muchísimas gracias, Juan de Dios de Avila, muchísimas gracias, Juan Carlos Bermejo, alegría recibirte, muchas gracias por estar aquí. Nosotros nos vamos el lunes, el mundo al rojo, más rojo que nunca. Gracias.